Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Kero Saracho, esto es La Vida No es Rosa y hoy vamos a investigar cuáles son los temas que hacen que los hombres decidan dejarnos de hablar después de algunas citas. Ropa, muda, cosas así, maquillaje. De su ex. De otros hombres o de sus exnovios. Cuestión profesional, algún tema escolar. De esto que me hablen sobre sus problemas de relaciones anteriores. Las primeras citas son ese momento bonito en el que las dos personas están conociendo y están decidiendo si vale la pena invertir tiempo y esfuerzo en esa persona. Su persona de su vanidad. Que empiece a hablar de dinero o que no se enfoque en la conversación conmigo, ¿no? Una vez que me platicó de su exnovio, fatal. Es un hecho que el tema de los exnovios no lo debemos de tratar durante las primeras citas. Sin embargo, hubo hombres que nos contestaron cosas muy extrañas que seguramente les deben haber pasado en algunas de sus citas. Sobre sus problemas físicos, gastrointestinales o problemas mentales en su familia. Conclusión, chicas. El tema de los exnovios, los examores y los traumas familiares. No hay que tocarlo en las primeras citas. Dejémoslo para quien realmente quiera escucharlo. Yo sé que eres Arancho. Esto es La Vida No es Rosa. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube para que les lleguen todos nuestros videos. Y compártanlo con sus amigos en Facebook. Por supuesto, si a ti tiene hablado de la exnovia en la primera cita, dale like. Nos vemos la próxima.